Hacia las 12 y 40 de la tarde de este jueves se presentó un nuevo hecho sicarial en el municipio de Tuluá. Este se perpetró sobre la carrera 26 con calle 39 del barrio Príncipe, en donde individuos sin identificar y quienes al parecer se desplazaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de una persona quien quedó tendido en el lugar tras recibir varios disparos. De inmediato una ambulancia acudió al llamado de los ciudadanos, pero lamentablemente no había nada que hacer por la vida del infortunado, quien se convierte en la víctima número 13 a manos de antisociales en lo que va corrido del año 2016. Las autoridades pertinentes llegaron hasta la escena del crimen, la acordonaron e iniciaron con las pesquisas pertinentes, la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo que es trasladado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal, en donde se le realizará la necropsia de rigor. Este hecho se convierte en el segundo en menos de 24 horas en el corazón del valle.